Cazador, cazador, la temporada se abrió Caíste de lleno y nadie se enteró Borrachera de hoy Resaca del mañana Calavera no chilla Y no llego a la cama Huyendo de la rutina No quieres parar A la vuelta de la esquina Te van a agarrar Sortean piñas A ver quién te las da Cazador, cazador, la temporada Cenas, una para dos Zamba de la noche Chamuyo de hoy Boludo en lo motriz Tropezando en olvido Bailando feliz Cenas, una para dos Zamba de la noche Chamuyo de hoy Boludo en lo motriz Tropezando en olvido Bailando feliz Pasado, pisado Dijo tu mentor El cuento perfecto Que nadie te creyó Debajo del parche Debajo del parche Un tierno es lo que sos Le metieron en ganche Al dios que es jugador Cenas, una para dos Cenas, una para dos Zamba de la noche Chamuyo de hoy Boludo en lo motriz Tropezando en olvido Bailando feliz Cenas, una para dos Zamba de la noche Chamuyo de hoy Boludo en lo motriz Tropezando en olvido Bailando feliz Bailando feliz Bailando feliz Bailando feliz Bailando feliz Cenas, una para dos Ahí, ahí, ahí Era lo que te quería decir Para, ahora, después te digo